Corte Informativo Notimex Al participar en la centésima novena Asamblea General del IMSS, institución que ya goza de finanzas sanas y su solvencia está garantizada hasta 2030, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que el Seguro Social recuerda el valor de conservar y fortalecer las grandes instituciones de México. La novena Corte de Apelaciones de San Francisco, California dictaminó que la administración del presidente Donald Trump debe mantener el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, establecido por su antecesor Barack Obama. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó un recorrido por la base militar de Santa Lucía, donde serán construidas dos pistas comerciales para resolver el problema de la saturación en la terminal aérea de la capital mexicana. La firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en el marco de la reunión del G20, que se realizará en Buenos Aires, Argentina. La bolsa mexicana de valores registró la más amplia caída desde agosto de 2011, luego de que las acciones de los bancos se desplomaran, tras darse a conocer una iniciativa que busca reducir o desaparecer algunas comisiones que cobra la banca a los usuarios. Las mexicanas Ana Carmen Torres y Alejandra Garza finalizaron en el rango de las 10 mejores del Orbe en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que tiene lugar en la ciudad de Ashgabat, en Turkmenistán. Diego Luna dará vida nuevamente al personaje de Star Wars, Cassian Andor, pero en esta ocasión lo hará en una serie live-action que será transmitida en el servicio de streaming llamado Disney+. Notimex, comunicación global.